Muchas veces nosotras, las mujeres, nos preguntamos que cómo podemos tener todo en la vida. Y yo siempre les digo en todos mis videos, casi en todos, que la mujer que ora lo tiene todo. La mujer que no ora simplemente no tiene nada. Cuando tú oras, encuentras esa conexión entre Dios, el universo y tu vida. Ahí es donde tú has encontrado todo. Y sin embargo, algunas veces buscas, buscas y buscas y no encuentras eso que estás buscando hace tantos años. Porque simplemente has olvidado orar. Así que si quieres ser una mujer y tener todo, todo en la vida, simplemente ora y busca esa conexión entre Dios, el universo y tu vida. Esa es la única forma que nosotras, las mujeres, podemos encontrar todo lo que queremos. Así que ya sabes, es muy fácil tenerlo todo en la vida. Simplemente ora, vive tu vida, sé feliz, da gracias por todo lo que tienes y no vivas la vida de nadie. Tienes que vivir tu propia vida, esa que es la única que vas a tener y no tienes otra opción. Así que tú decides si quieres tener todo en la vida o simplemente quieres seguir vagando en esta vida sin encontrar esa conexión. Besitos.